Europa Press ha informado de la actuación llevada a cabo por Policía Nacional con la detención de un varón y la encadotación de 365 plantas de cannabis en un chalé de Marchena. Esta operación ha sido llevada a cabo por los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Morón de la Frontera, deteniendo a un joven de 27 años de edad tras desmantelarse una plantación interior de marihuana en un chalé ubicado en término municipal de nuestra localidad, que albergaba estas cientos de plantas, contando con un sistema artificial de climatización para simular las condiciones idóneas para el cultivo de esta especie. Europa Press añade que el detenido, cuyos iniciales son AJC, ha sido acusado de un delito contra la salud pública, teniendo antecedentes por hechos similares. El detenido se encargaba de sembrar, recolectar y preparar las plantas de marihuana para su posterior distribución y venta. Igualmente, en el registro domiciliario realizado, los agentes se incautaron de un total de 365 plantas de cannabis, así como de diversos efectos que formaban parte de las instalaciones del cultivo, como lámparas, halógenas, generadores, ventiladores, etc. En el registro del chalé se han encontrado cuatro habitaciones preparadas como laboratorios para el cultivo de dicha sustancia, la cual se encontraba en distintos estados de crecimiento. Gracias por ver el video.